Buenos días, nosotros somos el equipo conformado del tema siderurgia, vamos a exponer qué es la siderurgia, los procesos que lleva a cabo, etc. Y pues mi equipo está conformado específicamente por mí, su servilleta, José Pedro Martínez Nudo, por Omar Hernández Salazar, un compañero, Pedro Luis, también un compañero, Fabián Ibarra y Abel Laura Garay, compañeros. Bueno, antes que nada, ¿qué es la producción de metales ferrosos? Esta producción, en la siderurgia en sí, es la producción de hierro y acero, y comprende el 95% del tonelaje de metal producido, bueno, en los Estados Unidos, en México pues este proceso es un poco más lento, no tiene un aje muy grande. De hecho, de todos modos, estos son los metales más económicos del mundo, y pues, como dice en la diapositiva, se piensa que su fabricación empezó alrededor de 1200 a.C., o sea, mucho antes que Dios naciera ese tipo de cosas. El primer tonelaje alto de fabricación de acero se hizo en realidad en 1855 a través de un científico llamado Mesmer, que inventó un convertidor que podía fundir acero a muy altas temperaturas. Bueno, les voy a explicar lo que es una producción de arrabio. Se le denomina arrabio el material fundido que se obtiene en el alto horno, mediante la reducción del mineral de hierro. Se utiliza como materia prima en la obtención de acero y en los altos hornos. Se puede obtener por medio de un alto horno, mediante el proceso de reducción directa. Y técnicamente, pues, los principales minerales de hierro son la hematita, la magnetita, la siderita y la limonita. Sus fórmulas moleculares, pues, son óxidos de fierro y carbonatos de fierro. Por ejemplo, la limonita está hidratada. Y sus composiciones en hierro suelen tener 70, 72.4, 48.3 y entre 60 y 65% de este mineral. Ahora, ¿qué es un alto horno? Un alto horno es la instalación industrial donde se transforma o trabaja el mineral de un hierro. Un alto horno típico está formado casi siempre por una cápsula cilíndrica de acero de unos 30 metros de alto, o sea, una pila enorme, formada con un material no metálico y resistente al calor. Porque va a soportar temperaturas de hasta 1800 grados. El diámetro de la cápsula disminuye hacia arriba y hacia abajo, dependiendo. Y es máximo en un punto citado aproximadamente a una cuarta parte de su altura total. Más que nada, la ecuación de la reacción química fundamental en un alto horno es la siguiente. La transformación de un óxido de fierro, más un carbonato de fierro. Y, pues, el producto fierro oscuro y un carbonato terciario de fierro. Ahora, más o menos este es el diagrama de un alto horno. El mineral de hierro, que es el principal, entra por la casa de materiales y se aleja caer en el alto horno donde tienen temperaturas variadas, dependiendo de la altura. Este alto horno, la verdad no sé cuánto le iba a costar, pero, híjole, es un proceso en sí, pues, general. La escoria sale de este lado y el producto, o el agravio, sale de este otro lado. Aquí, la máquina se le inyecta aire caliente y, pues, se recoge el agravio con material de transporte. Ahora, este es otro esquema. Más que nada, la dirección va para acá. Aquí vienen todas las partes necesarias de lo que es un alto horno en diagrama. Y, pues, más que nada, ahí está. Bueno, en cuanto a reducción directa, la producción de acero también se puede utilizar en el método de reducción directa. Este se emplea, este emplea agentes reactivos reductores como gas natural, coque, aceite combustible, etc. El procedimiento consiste en triturar la manera de hierro y pasarlo por un rector con los agentes reductores. Y, pues, técnicamente, el producto del sistema de reducción directa es el hierro esponja, que consiste en unos peles de mineral de hierro que pueden ser utilizados directamente para la producción de acero con características controladas. Ahora, la reducción directa, como dato adicional, solo el 2% de la producción mundial de arrabios se obtiene por este método. El costo de producción es menor que en un alto horno, entonces, pues, resulta más conveniente. Ahora, en cuanto a reducción directa, el mineral de hierro es introducido en tolvas, que se encuentra en la parte superior del horno, en donde desciende a través del horno por acción de la gravedad, mientras que se camineta y se inyectan los gases en contracorrientes con altos contenidos de hidrógeno y oxido de carbono para de esa manera obtener el hierro producido libre de oxígeno. Estos gases reaccionan con el óxido de ferro, presenten el mineral de hierro y lo transforman en hierro metálico, dejando agua y... ¿Y oxido de carbono? No, sí, no, güey. ¿Mono, oxido de carbono? Bueno, ahora, los hornos para la convicción de arrabio. El arrabio puede ser refinado para producir hierro dulce, acero, hierro fundido o hierro maleable, aranodular. Los hornos más utilizados para convertir arrabio en estos metales ferrosos, pues, vienen siendo hornos de aiga reverbero, hornos de oxígeno básico, los convertidores de esmer, crisoles, los hornos de cubilote, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el hierro dulce. El hierro de fibra, es hierro de fibra natural con una resistencia de corrosión elevada. Es también llamado hierro forjado, hierro pudelado o hierro suave. Y sus aplicaciones son para la producción de tubos, remaches, placas, productos sometidos al deterioro por oxidación, fabricar electroimanes, etcétera. Y por ejemplo, aquí podemos ver unas imágenes. Y las ventajas, es la facilidad para ser soldado y la ductilidad. El acero. La adhesión cristalizada de hierro, carbono y otros varios elementos. Se puede moldear, laminar o forjar, y es posible variar sus propiedades de dureza y resistencia, variando el contenido de carbón. Su aplicación, pues, son varias que ahorita les vamos a explicar con más detenimiento. Bueno, los aceros de hierro. Comúnmente conocidos como aceros especiales, son aceros de carbono, aliados con otros metales o metalóides, resultantes de la búsqueda del mejoramiento de sus características. Los elementos añadidos corrientemente son el íngel, el cromo, el bananio, el moliteno, el magnesio, el silicio, el trunceteno, el cobalto, el aluminio, etcétera. Y de baja elección son los elementos especiales de eración que suman menos del 8% y de alta elección, pues, arriba del 8. Bueno, ahora vamos a ver lo que es siderurgia. La siderurgia en sí, se domina siderurgia que viene del griego sideros, que es hierro, a la técnica del tratamiento del mineral de hierro para obtener diferentes tipos de este o de sus aleaciones. ¿Cómo se encuentra el hierro en la naturaleza? Se encuentra en forma de óxidos, de hidróxidos, de carbonatos, de silicatos y sulfuros. Y los más utilizados por la siderurgia son los óxidos, los hidróxidos y los carbonatos. Ahora, la siderurgia integral. Se entiende como siderurgia integral el conjunto de operaciones que permiten obtener un primer producto denominado arrabio. Las materias primas requeridas en los procesos de producción de arrabio y acero son el mineral de fierro para facilitar su manejo y mejorar su eficiencia de reacciones se pelletiza o se sintetiza. El carbón mineral, con alto contenido en volátiles para su transformación en COC, actúa como reductor o como combustible o soporte mercánico en el horno alto. Y los fundentes, para disminuir temperaturas durante la reacción de reducción y facilitar la eliminación de impurezas en la escoria. Bueno, aquí hay un proceso de flujo de materias primas que más adelante lo explicará con detenimiento mi compañero Luis. El arrabio producido en el horno alto, después de la descurparación, contiene impurezas y elementos que deben eliminarse o variarse para alterar las características del producto deseado en una acera concreta. Existen dos procedimientos. La siderurgia integral a horno alto y a serie LD y el horno eléctrico de arrabio. En ambos casos, el objetivo es variar la composición de la rabio, que es la disminución del contenido en carbono o eliminación de elementos como azufre o fósforo, que disminuye las propiedades mecánicas o adicionar elementos que le den al acero cualidades y mejores. Y luego, metalurgia secundaria. Su objetivo es complementar las operaciones de afino ajustando las concentraciones de impurezas de forma que permita cumplir las exigencias técnicas propias de tipo de producto neumical con el acero. Y estas son sus principales operaciones. O sea, el ajuste de concentraciones, la descalcuración, la desulfuración, la desfosforación, desoxidación y la limpieza. Y ya, estas operaciones suelen efectuarse en las propias cucharas recoladas con adaptaciones especiales para el calentamiento, control de las almósagas, inyección de gases, etc. Y ahora la transformación de los productos semiacabados. Los principales procesos de conformación y acabado son los procesos de conformación, que es la amigración y folga, que ahorita los van a explicar. Y los procesos de acabado son los procesos de transformación en frío, que es la laminación, el trefilado, el calibrado y los recubrimientos. Los procesos de modificación de las transformaciones del acero son los tratamientos térmicos. Y aquí hay unas aplicaciones del acero. Como pueden ver, se puede usar en bobinas de cable trenzado, en la armadura de un pilote de sección circular, en la torre, esta es la, en una construcción, en la torre de comunicación de Concerola en Barcelona, está hecha de acero, en un camión cisterna para transportar, o en tanques industriales con combustible. Como ya nos explicaron nuestros compañeros anteriormente, la sidorugia está dividida de dos formas, que es la sidorugia integral y la no integral. La no integral está encargada básicamente en utilizar material reciclado, chatarrerías y materiales de segundo uso, y pues básicamente ese es su objetivo. Para la sidorugia no integral, se utilizaban anteriormente ciertos tipos de horno, y estos son los más antiguos, que viene siendo el de cubilote, el horno Martin Siemens y el convertidor Bresla. El horno de cubilote es un horno muy empleado para la extensión de hierro de segunda fusión, pero en la actualidad ya casi no se usa, pues su materia prima básicamente es la chatarra, y muy pocas veces se utilizaba el arrabio del horno. El horno de Martin Siemens, son unos hornos de reverbedero, y se utilizan principalmente para la fusión y afino del acero, destinado a la fabricación de lingotes, y representaron formas de fabricación de acero, las más extendidas de Gran Bretaña y Estados Unidos, y su capacidad varía de entre 25 a 100 toneladas, y fueron los más utilizados para hacer lingotes de más de 50 toneladas. El convertidor Bresla se alimenta casi exclusivamente de arrabio, raras veces se utiliza chatarra, y en el caso de utilizar chatarra, tiene que ser altamente seleccionada, para eliminar impurezas que son suministradas por el aire, y la reacción química del oxígeno con las impurezas produce grandes desprendimientos de calor y fuertes llamorados. Los hornos más actuales son el convertidor LED y el horno eléctrico. El convertidor LED son de creación bastante reciente y permite una obtención de aceros de excelente calidad, que también se le conoce como el horno de oxígeno básico, y pues su forma de uso, de trabajo, del convertidor LED, se tiene que inclinar primero, y ahí se vierte lo que es el arrabio fundido, o la chatarra, o el fundente. Cuando ya empezamos a trabajar, se pone la forma vertical, se introduce la lanza refrigerada, que son dos cubos concéntricos, y está refrigerado por agua, para que suministre oxígeno, y está recubierto con ladrillos refractarios, material refractario. Cuando ya se alcanzan las temperaturas adecuadas y las fusiones, se inclina un poco para hacer la eliminación de la escoria, y posteriormente la deposición del acero líquido o de la rabia. El horno eléctrico se obtiene en aceros finos de gran pureza y calidad, ya que el baño no queda expuesto a la acción sulfurante, o sea, no utiliza combustibles fósiles, y los gases de caldeo ni aloxíneo, así que se logra una amostra neutra a una temperatura exacta. Este horno es especialmente indicado para la fabricación de aceros, para la construcción de herramientas o aceros que vayan a estar sometidos a condiciones de trabajo especiales, y también para el fundido simultáneo, varios metales que van a formar una oleación, y cuyo punto de fusión es alta, tales como el golframio, tántalo o molitreno. Bueno, básicamente el horno eléctrico pues es una olla bastante grande, en la cual se vierte primero lo que es la chatarra, o la rabia, y se introduce una lanceta que manda carbón y oxígeno, que el carbón es muy raro que se utiliza. Para aumentar las temperaturas se utilizan los tres electrodos de grafito, que son los que mantienen una atmósfera neutra sin contaminantes y saturantes. Es una puerta por donde sale la escoria. Muy bien, obtención de la rabia. La rabia es un... no es un producto, es un producto intermedio de la obtención del acero. El oxígeno y el eco que producen el calor necesario para eliminar el hierro que se tumba, tan con la carga como el sangrado son discontinuos, realizándose cada dos horas aproximadamente. Hay dos oliquillos al fondo, la escoria y la piquera de la rabia. La rabia se transporta a la acelería mediante vagón estropeo, que mantiene la temperatura en unos 1500 grados centígrados. Este rabio y el rocolado aún contienen impurezas como silicio, azufre, fósforo y marganeso. La producción de aire de un alto horno oscila entre 1.5 toneladas métricas y 10 toneladas métricas. Dos materias primas. El arrabio y la chatarra de acero. El arrabio se somete a una reducción del porcentaje de carbono y a la eliminación de las impurezas que se contiene. Esto se lleva a cabo en un convertidor LED, que se basa en la inyección de oxígeno y que brujere el arrabio y reacciona con el carbón. Al llegar el vagón torpeo, descarga el arrabio sobre una cuchada. Tras ello se procede a la reestructuración con la área del acero. El acero líquido que procede del convertidor se puede reducir el porcento de carbono inyectando oxígeno puro. También se pueden añadir otros elementos para formar aceros aliados, como cromo y níquel, que confieren propiedades especiales a los aceros. Para producir acero sólido a partir del líquido, se le someten a la colada, que puede ser convencional o continua. La colada convencional se puede realizar por dos métodos. Verter el acero sobre moldes o performas, colar el acero sobre moldes climáticos llamados limboteras, para su posterior trabajo en la eliminación. En este último caso, la colada puede ser directa, por arriba, secar en un chorro de acero por la boquilla, por cipón, mediante el principio de vasos comunicantes. Colada profunda. El acero proveniente de la cuchara de la colada es vertido en un molde sin punto llamado limboteras, por donde fluye por gravedad. A medida que desciende, solidifica primero por fuera, tomando la forma de molde. Estos moldes pueden ser lunes de sección rectangular, de 250 milímetros de grosor y 6 metros de largo. Las barras se meten en forma curva, debiendo ser enderezadas por rodillos enderezadores. Posteriormente, son pulverizadas con agua para solidificar el lúmio. Al final, se corta según un oxicorte y deposita en playas de fermento. Laminación del acero. Laminación en caliente. Los desbastantes y tochos se llevan a unos rodillos que se encargan de reducir su sección y conformarlo a una sección determinada. Los conjuntos de rodillos van disminuyendo su distancia entre ellos. Las barras se aplanan y se ensanchan progresivamente. De acuerdo al perfil que tengan las canadoras en los rodillos laminadores, obtenemos productos de distintos formatos. Esto tendría que ser un ejemplo de la laminación en caliente como en unas barras que entran a temperatura determinada y se empiezan a ir estirando y aplanando mediante unos rodillos hasta que se llegue al espesor deseado, según los corredores. Laminación en frío. Las bobinas de chapas provenientes de laminado caliente pasan por un decapado con ácido sucúlico para desprender el óxido formado y un lavado posterior para ser introducidas en un tren laminador. Se produce el espesor notablemente, si el espesor es tan fino se necesita un recocido de ablandamiento y un templado posterior. Seguido de este se rocia con aceite pulverizado, bobinándolas o cortándolas en hojas, dependiendo de las especificaciones de quien las necesite. El tema es procesos electrolíticos. La electrolisis consiste en la descomposición química de una sustancia por medio de la electricidad. El paso de la corriente eléctrica a través de un electrolito en disolución o fundido. Por ejemplo, el reduro de sodio fundido nos demuestra que en el polvo negativo del catrón sodio se reduce a sodio cero por ganancia. En cambio, en el ánodo, los aniones cloruro entregan sus electrones oxidándose al cloro gaseoso. En resumen, la electrolisis es un fenómeno redox no espontáneo producido por una corriente eléctrica, donde la reducción se lleva a efecto en el cátodo y la oxidación en el ánodo. El proceso electrolítico se realiza debido a que la corriente eléctrica circula desde el cátodo hacia el ánodo, siempre que entre ellos esté presente una sustancia conductora que es el electrolito. Dentro de las aplicaciones del electrolisis, la separación de los elementos de los electrolitos se utiliza industrialmente para obtener gases puros como el hidrógeno y el oxígeno, y obtener metales refinados como el hierro, el cobre, el aluminio, magnesio, potasio, etc.